Y también pedirle una cosa que también, yo siempre digo que hay que tener la humildad y cuando tenemos la humildad porque ustedes la tienen, porque ustedes son parte de este gran movimiento nacional y popular, porque ustedes, esas diferencias pesquinas que a veces tenemos los dirigentes, pasan, la verdad, a ustedes, que edad tienen que ver y que quieren un mejor futuro para ustedes y sus hijos. Bueno, nosotros después de muchos años, estamos hablando de muchos años, por eso que quería ante todo ser sincero con ustedes, hubo muchas diferencias que realmente lo llevaban a tener esta problemática que sin ninguna duda sufría el movimiento nacional y popular, acá nos descubre que es imperonible. Yo quiero agradecerles y también pedir por la responsabilidad que a nosotros nos toca, sinceramente, en un hecho histórico, porque sin ninguna duda esto apunta para que el peronismo vuelva a ser protagonista, que nunca lo tenía que haber hecho y dejado de hacer. Pero el peronismo a partir de ahora va a ser protagonista de un destino para que la realidad se refleje en lo más humilde y lo más, y yo digo, y lo más grande que puede tener este movimiento, también acordarlo de estos compañeros que hace años vienen militando, ellos son viejos y querían ver esta realidad y querían ver esta realidad que hoy se concreta. Por eso quiero agradecerles a todos y también decirles que todo esto fue tan bien que dijimos, vamos a sentarnos con el compañero Horacio Delgado. Y lo sentamos con una sola misión, de que a partir de ahora cumplamos con los adjetivos reales de este movimiento nacional y popular. Ahí ya tengo otro compañero, el compañero Machea también, que muchas veces lo juntábamos, tenemos que unirnos. Y esto realmente costó mucho, pero costó mucho porque realmente esto es... ...que hubo palabras de Eva Perón y Perón que querían que el peronismo fuera protagonista a nivel nacional y a nivel de todos los niveles. Por eso que nosotros dejamos todas esas diferencias para que nosotros volvamos a que el peronismo el 9 de julio fuera protagonista de este destino.